Que bonita canción, tan relajante, la neta, eh Y todos sean bien, venidos a un nuevo video de los que estén más que perfectamente bien Gente del Por... Y pues mero Déjenme rápidamente les cuento Estoy muy emocionado porque una empresa china Aceptó Que hiciera un video de este juego Así que... Me gusta Es un poco raro No es tan difícil de entender pero Realmente los juegos chinos son muy buenos Y tienen una muy buena calidad Y que me envían un juego, una novela visual más específicamente Me llena mucho de alegría ¿Por qué? Porque sé que es un juego algo raro Algo que no se ha visto ni siquiera en español Y pues bueno, utilicé mis manos mágicas para poder traducir el juego Bueno, más o menos me dio traducirlo Para poderlo jugar con todos ustedes Ya saben, si quieren apoyarme tanto a mí como al desarrollador Se va a encontrar el link aquí abajito para que vayan a checar lo que es el jueguito Y por supuesto, si quieren también traducirlo Está apareciendo en ese momento aquí arribita en mi cabeza Lo que es, pues bueno, otro video Donde les enseñaré yo como traducir automáticamente algunos jueguitos Así que pues bueno Vamos a jugar Shanghai Office Simulator Shanghai Office Simulator La verdad estoy muy emocionado No sé ni qué esperar del juego Ok, como ven Yo ya me había creado un este Un perfil para poder jugar Pero bueno, simplemente lo probé por 5 minutos Para probar la traducción Que más o menos estuviera así como que Bueno, decente Tampoco no la mejor traducción del universo Pero bueno, algo decentón Algo decentón Y pues bueno, al parecer sí Así que no Vamos a crear un nuevo currículum ¿De qué trata? No tengo ni la menor fucking idea Así que pues bueno Ingresa tu nombre Ok, obviamente me llamo Kownil Por 2 Porque pues bueno El otro fue Kownil 1 Así que no sé si es Kownil por 2 Así que bueno Vamos a dejarlo así Dice Objetivos de carrera Dice especialista en productos Ok, supuestamente Aquí nosotros podemos ir roleando De alguna forma Las actividades O las skills que nosotros tenemos como jugador Y hay un culo Hay un culo de skills Hay muchísimas skills Así que no Vamos a darle Voy a dar 5 clics 1, 2, 3, 4, 5 Me voy a quedar con esa skill Ok Vitalidad tenemos 10 Coeficiente 7 What the fuck Muy poquito Pues sería como que Amor 18 Inteligencia 25 Y por no sé qué sea Por 25 Así que no Vamos a dejarlo así En masculino Yo quiero hacer un No sé qué Ok Aquí nos pone varias ciudades De China Y andaba buscando a Wuhan Jajaja Andaba por los memes Wuhan, 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 Wuhan Nunca encontré Wuhan Ah Ahí estaba Wuhan Joder Wuhan, 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 Wuhan Ah Ahí estaba otra vez Wuhan Wuhan, 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 Wuhan Wuhan, Wuhan, Wuhan Wuhan, Wuhan Ah Por Dios Quiero ser de Wuhan Wuhan, Wuhan Dame fucking Wuhan Y luego como 20 mil ciudades chinas Dame Wuhan Por Dios Por el amor a Dios Ahí está Oh Soy de Wuhan Jajajaja Ok Entregar Ok Vamos a entregar el currículum Primera semana Me complace informarle Que su excelente desempeño Le ha valido un trabajo En nuestra empresa Y como ven Aquí no se tradujo bien Dice Que nosotros No sé qué Tienen un plan De no sé qué De no sé qué tanto Dice Nuestra empresa Se ha fortalecido Con usted Como nuestra nueva incorporación Brillamos juntos Bueno Brillaremos juntos Eh Dice GameFans Studio Oh Ok Vamos a trabajar como En un estudio de videojuegos ¿O no les he parecido? Así que no Vamos a Recibir Ok Ya llegamos Opa Opa Lo primero Lo primero que nos recibe En nuestro primer día de trabajo ¿Por qué no? Una chiquilla La cual tiene Unos opa Y que tiene el mismo tamaño Que su cabeza Ya me enamoré De este juego chicos Ya me enamoré Porque Hay opas Hay opas Y si hay opas Probablemente también Haya lolis Y como ustedes son No bola de cochinotes También les va a gustar La lolis Así que no Hola Soy Danny De administración Enhorabuena Por aprobar su entrevista Y bienvenido A nuestra empresa Gracias Psycho Unit por dos Hoy es mi primer día Espero trabajar Con todos ustedes Te pongo su cabello Acá de 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 Animu De Animu Si Incluso lo revisé Tres veces Antes de salir A mi casa Apuesto a que se nos Olvido algo Somos Cowgirl Temos regüelles Y he hecho La gran probabilidad De que se nos haya Olvidado algo Probablemente Eso es bueno Escuchar Asegúrese De mantenerse Eh A mantener Esa actitud En el trabajo Déjame darle Un pequeño consejo Su supervisor Es una persona Muy seria No me despedirán Del primer día ¿Verdad? Que vea con sus Piches Amoyes Espérenme Dejenme agarrar Un poquito De agua Porque si no Voy a quedar sin Piche saliva Y yo sé que Cuando ustedes No ven las luces Me quedo siempre Sin saliva Así que Aguantenme Se vea Tengo muchas ganas De jugar el jueguito Porque He visto que Es una novela visual Muy diferente Espero que me estén Escuchando Espero que me estén Escuchando Estoy acá Serviendo mi agua Ahí está ya Mi agua En mi vaso De manem Un día los voy a contar Cómo conseguí Este vaso De manem Bueno se los cuento Fui a comprar los chocolates Y me dieron un vaso Es todo No sé por qué Me dieron un vaso Gratis Por cierto Pero tengo que pagar Los chocolates Para que me dieran Un vaso Y yo no sabía Que me iban a dar Un vaso Bueno ya Que tanto estoy diciendo No lo sé Ya no se está traduciendo No Dice Han Tú lo vas a hacer El próximo He recibido He recibido Tu oferta Which is Departament Rules And No Potencial Que Bueno Te pueden transferir A otro departamento Depende de tu potencial Y no sé qué tanto Dice Eso tiene sentido Trabajar Trabajar Duro Seguro Ok En teoría Tampoco no nos despedirían Si no nos mandarían A otra área Ese es el tipo De actitud Que estamos buscando Aquí está Para convertirte En gerente En el futuro Incluso más allá Ok O sea que nos dan Esa posibilidad laboral Que nos dan en México Pero te lo están dando Un juego De puta madre Lo haré lo mejor que pueda Gracias Dani O sea Como la situación Está jodidamente Cabrón Aquí en Latinoamérica ¿Por qué no? Es soñar Que tenemos un buen puesto A través de una novela visual Esto es lo mejor Que jugar a Sims Y tener una vida Que no tendríamos Así que bueno Un buen like El procedimiento De incorporación Está completo Te ves bien En tu foto De identificación De empleado Tendrás A toda la chica Desmayándose Por ti Poco tiempo ¡Oh! O también vamos a tener A Rem Dime que vamos a tener A Rem Porque eso Me gusta bastante Dani No te burles de mí Por cierto ¿La chica no se le está coqueteando? O algo así parecido Está bien Suficiente de eso Has sido asignado Al equipo de proyecto 202 Así que continúa Informe A su supervisor Ok ¡Oh! Miren Y nos lo va a contar Como si fuera Algún tipo de De cómic ¿No? Hola señor Soy Conilx2 Me encanta mi nombre Reportándome Mi primer día De trabajo Hola No tienes que ser tan formal Solo llámame Conk Conk Con su piche nombre Bueno yo me llamo Conilx2 No puedo ser Criticar a otra persona Que se llama Conk Cuando yo me llamo Conilx2 Ok Está bien Escuché que eras Una persona muy seria Y eso me preocupaba Pero eres bastante amable Wow Supongo que Estoy diciendo seria En el aspecto de trabajo ¿No? Ya personalmente De estar tratando con la gente Pues bueno Es más calmado Yo he conocido personas así Que son estrictas En el trabajo Cuando se está realizando Un proyecto Pero fuera del proyecto Platicando normal con la gente Es muy chingona la persona La neta No se equivocan Mantengo los estándares altos Durante los proyectos En lo que les dije Así que Será mejor que Estés alerta A mi alrededor Me encanta ¿Cómo te cuenta El juego Como una novela visual Pero después se lo cambia En un aspecto Visual Estilo cómic Ok Me está gustando el juego Por lo que llevamos Me está gustando el juego Encuestas a la gente ¿Qué? Encuestas a la gente En la oficina ¿Quién no quería ¿Quién no querría Un aumento Y un ascenso Y un ascenso Y un ascender Al siguiente nivel Será mejor Que no arrastres A nuestro equipo Por el barro Ok En serio Esto se ve Asquerosamente Muy animo Muy animo Y no me te le repito Es un juego chino De un estudio Independiente chino Con esta calidad Ya les he dicho China va a dominar El mundo Con la industria De entretenimiento General Y con los juegos Los está haciendo De puta madre Estamos viendo Henshin Emergence Van a salir Unos juegos muy interesantes Para la Xbox One Xbox One Para la Xbox Series X Para Playstation 5 Y trayendo Este tipo de juegos A PC Viene Viene fuerte Para los siguientes Años China Créanme Seguro Definitivamente Trabajaré duro Déjame mostrarte Tu escritorio Primero Le daré Una breve Introducción A algunas herramientas Comunes Ok 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 Aquí nos está diciendo Acerca de Ok De Work Donde vamos a trabajar Ok Ya voy de Mueve Yo Ok Dice que nos toca Hacer nuestra magia Entonces es madre ¿No? Ok Dice Cada tres de seis puntos Valor energético Presenta El tiempo de un año Asegúrese de usarlo Con cuidado Oh Ok O sea que Tenemos nosotros Energía Para poder hacer Pues bueno Ciertas cuestiones Porque más gastaremos Figuritas en nuestro trabajo Coño de la madre Que buen trabajo Entonces Ok Es importante Enfatizar Que cuando su puntuaje De energía es cero Está jubilado O sea que nos Nos corren Básicamente Déjenme acomodar Bien el micrófono Ahí está Joven Trabaja duro Te tengo echado el ojo Ok Jo A pesar de nuestro jefe No nos quiere a nosotros Si nos quiere Pues bueno El ochinchi Ah no O nos quiere a dar El ochinchi No lo sé Mejor no hay que averiguarlo Tienes un nuevo evento ¿Por qué no haces click En él y miras Lo que está sucediendo? Ok Supongo que ¿What? ¿Qué pedo? Ya se erojó ¿Es este un informe De grupo focal? ¿What? Mira lo que has escrito ¿What? No, no Escribí por alineas No mami No sé No sé ¿Qué chicas es eso? Kang Solo estoy completando Lo que puedo De la manera Más completa posible ¿Ahora? ¿Está respondiendo? Tu falta de inteligencia es asombrosa Mira tu formato Juvenil Si no supiera nada mejor Pensaría que es un estudiante de secundaria Escribió esto Ok, al parecer no tenemos las aptitudes necesarias Y ya, vamos a perder en el juego y punto Y ya no podemos avanzar en el juego Imagínense, esa gran posibilidad que nos puede dar este juego Que nos corran en nuestro primer día Ya varía tres kilos de chorizo todo Un informe con todo el texto Y sin diagramas ¿Crees que eres una especie de autor? ¿Es demasiado pedir usar una tabla simple? Dije que es un informe de grupo focal No sé qué es eso Ignoran algunos datos de mercado Para la comparación ¿Es demasiado para que lo maneje un pequeño cerebro? Ok, pero eso sí se putó Además ¿Qué pasa con todos estos resúmenes? Que comienzan con Yo siento y yo pienso Este es su uniforme de grupo focal No su diario personal ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Kank, soy nuevo Así que todavía estoy No estoy familiarizado Con estas cosas Lo reescribiré inmediatamente Ok, ya se calmó el cabrón Incluso si un estudiante de secundaria No supiera cómo escribir esto Al menos Pensaría en copiar el trabajo De otras personas Este formato de informe Sería un hazme reír Para cualquiera Yo lo siento De verdad Lo siento Tomaré nota en el futuro Prometo que no habrá una próxima vez Dame el informe revisado Antes de mediodía de hoy No quiero volver a corregir El ensayo De un estudiante de secundaria ¡Qué cabrón es, eh! Sí, lo siento mucho Es muy, muy cabrón El güey este, eh Ok Prima, ok Nos acabo de dar 1800 Supongo que son No creo que sean ¿Cómo se llama la moneda china? ¿Es el yuan? ¿Yan? ¿Yuan? Es el yuan, ¿verdad? Sí, el yuan No creo que nos hayan pagado 1800 yuanes Nah No creo que sean 1800 yuanes A ver Vamos a buscar Yuan a dólares No creo que sean 1800 yuanes Porque 1800 yuanes son 2068 dólares No creo que nos hayan dado 268 dólares En nuestro primer día No lo creo No lo juego No lo juego Porque leí juego acá No lo creo Por cierto, ¿qué es esto? Dice Recoge todos los artículos Que ganaste en el juego Ok Oh, ok O sea que también hay coleccionables En este juego What the fuck No son un chingo Tenemos seis páginas De coleccionables Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Ok, hay un chingo Ok ¿Qué es esto? Dice Comenta los objetivos del diario Acumular El secreto Ok Ok Dice 29 años What? 29 años What? No, no entiendo eso Ok, tenemos aquí el calendario Eh Posición Ok Alquilar Ok Oh, no Es lo que Nos están quitando ¿Verdad? De dinero Ingresos recientes Ok Esto todavía se ve más Más fiable ¿No? A ver 5,500 ¿Qué? Bueno, vamos a redondearlo A ver Son exactamente 834 dólares Que de hecho es muy poquito Pero bueno Oh, miren Y yo creo que Podemos Más adelante Nos van dando Mejores oficinas ¿No? Ok Interesante A ver Si lo metemos aquí ¡Opa! Pero qué pedo Con las waifus De aquí ¿Eh? Interesante chiquilla ¿Eh? Bink Se llama Bink Ok A Karly le encanta Dejar que la gente Eh 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 Lo tenga What? O sea que Que de tema ¿No? Sería Reprendiendo al chico nuevo Es la forma en que Establece el dominio Esta es El peldaño Más bajo De la escala de gestión Por lo que Solo puedo Eh Puedes Desquitarse Con los novatos Oh Ok O sea que Simplemente se desquita Con nosotros Por obvias razones No puede Desquitarse Con los de arriba Ahí No nos ponemos a llorar En serio Este juego Es muy animu Es muy animu Y me está gustando De alguna forma Me está gustando bastante Ok No es por patear Sería Esnifiar ¿No? Así Eh Bueno Que está llorando ¿No? Cari seguro que da miedo What? What? ¿Por qué? A veces Las dificultades Son como un monstruo Crece un poco Por cada uno Que superas Wow O sea que Nos va a explicar La forma del trabajo A un estilo Vamos a ponerlo Un estilo Dark Souls Donde Tenemos que combatir Con nuestros propios jefes Para vencerlos E ir subiendo de puesto Wow Que puta Buena Analogía Eh Que buena Analogía Comparar Videojuegos Con el mundo Laboral Wow Me gustó Me gustó Me gustó bastante A veces Las dificultades Son como un monstruo Crece un poco Por cada uno Que superas Cuando seas un experto En tu campo Esos monstruos Se convertirán En una broma De la que te reirás Bueno De reírte Ok Muy buena Analogía Suena como un buen Consejo Muy buena Analogía Monsters Profesionales Si corporativo Fuera un juego Superaría Todos los niveles Palabras de confianza Bueno Entonces Cuando hayas ganado Una promoción Y un aumento De sueldo Y algún día Te conviertas En gerente General No olvides Decirme Una buena palabra No hay problema Ok Recibir Perfecto Dice Desafiar A ver Es que aquí todavía No podemos hacer nada ¿Verdad? Ok Aquí simplemente tenemos Eh Hemos gastado dos puntos Así que no ¿Qué pedo? Con esta oficina Está bien vergas Bueno No Esta sería la sala De descanso ¿No? Ah Pensé que lo había escrito Bastante bien también What Ni siquiera Puedo completar Una tarea tan simple Como dije Era un desastre En todo Wow What Nerdywell Excellent And monkery Ok Tú no puedes hacerlo Tú eres malo Eh Tú no eres el indicado What ¿Qué es eso? Ah Me está sacando Bastante la garganta Ah Lo siento Todo es culpa mía Lo revisaré De inmediato Eh ¿Tú tú 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 tú? ¿Tú tú tú tú? ¿Tú tú tú tú? ¿Quién eres? ¿Y por qué te ves tan raro? Nada bien Tú eres el que se ve raro No siquiera sabes quién soy Un punk tan ingenuo Déjame presentarme Soy un demonio de la mente Y me llamo Detractor Wow Ok Detractor Ese es un apellido raro Jajajajaja Jaajajja Seame serio Deja de reír Estoy aquí para asustar No Para ir a trabajar Ah Tú 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 eres uno de esos Supuestros monstruos profesionales Monstruos de la carrera Este es un nombre Tan poco atractivo Nos llaman Memonios de la mente Oh, como tú Este tipo de mocoso Pero también quieres ganarte la vida en sociedad Pronto, irás a la casa a buscar a mamá Ok, ¿desaburlar de nosotros? Eh, tú, 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 tú No, 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 no quieres verme, joven Piensa que soy fácil de intimidar Escúchame, que cada vez que derrotas a la bestia Puedes crecer un poco Lo creas o no, te lo tomo abierto Ok, o sea que tenemos que vencer como que Este miedo para crecer Ok, o sea ¿Qué pedo con este juego? Ok ¿Está metiendo muchas extrañas analogías? Ah, 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 ay ¿Qué, qué, qué, qué de acosarte? Eres un, 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 no, no, no No lo es, lugar y leche Maloliente, no, seco Nada es demasiado pequeño, rojo, chico ¿What? ¿Digo puras palabras al azar? Eso es demasiado No te arrancaré el diente frontal ¿What? Y vamos a pelear ¿Qué? ¿Qué pedo con este juego? What the fuck? O sea que vamos a pelear en forma de cartas Ok Indiferencia, a ver Vas a tirar indiferencia Toma mi indiferencia Y también toma mi acción Chega tu madre, pinche monstruo A la verga Puñetas Y, 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 y Y otro ataque directo Chega tu madre Y me pongo en modo defensa Y termina turno ¿Qué pedo con este juego? O sea Trae novela visual Trae combates What the fuck ¿En serio? ¿Qué pedo con este juego? Ok Reflexión Supongo que Ese me lo tengo que dar yo Ok Le doy indiferencia Y me doy defensa Y termina turno Ok ¿Qué pedo con esto? Va Parece que has sido demasiado amable contigo Ahora Estás intentando aprovecharte de mi Será mejor que no jodas conmigo O te arrepentirás Ok Dice He estado practicando la vida Eh Y, y, y ¿Qué? Ironía Recientemente No te preocupes por mi Golpeame con todas las fuerzas Dice Solo estaba haciendo una pose Realmente no quería pelear contigo ¿A qué llamas hijo? ¿Estás buscando problemas? Dice Eh Lo siento Simplemente no puedo evitarlo Y me precipité demasiado Yo creo que es esto ¿No? Ok 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 Vamos a darle este Ahí está Ya Murió A la verga Murió Ok Como si los trabajos fueran así de verdad Ja, 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 ja Ok Skills Oh, miren Podemos obtener más, ¿no? Me, me gustó esto de indiferencia Me gustó el de indiferencia Me gustó el de indiferencia Ok O sea que A la mitad De nuestro primer día de trabajo Nos pusimos a pelear contra un demonio Pero qué tipo de clase de juegos Son estos Ja, 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 ja Bueno, la verdad Me está gustando bastante Muy, muy interesante el juego Muy interesante el juego Me gustó muchísimo Realmente me gustó muchísimo De cierta forma me gustó Ok, tenemos estrés O sea que podemos ganar estrés también Ah Interesante No nos dieron nada de acá, ¿no? A ver Simplemente Yo creo que Vamos a terminar de leer esto Último Y terminamos con el video Del día de hoy Dice Kuni por dos ¿Qué estás mirando? ¿Qué te tiene absorto? Ok Ah Es de feed de Frienson What? De Frienson Ah Maldita sea mi curiosidad ¿Por qué creas que Eh ¿Por qué? Por querer leer tu feed Ok ¿Qué peda con nuestro jefe? ¿Qué estás mirando Usando dos Eh Eh En verdad ¿Qué están mirando Ustedes dos Que los tiene a todos En el suelo? ¿Qué es esto? Eh Solo mi feed de Frienson Supongo que es como Si fuera algún tipo de Tinder O algo así parecido O no sé Ah Maldita sea mi curiosidad Por querer leer tu feed Solo es tu feed ¿Cuál es el problema? Déjame ver O sea No entiendo que esto de feed O ¿Será feed del trabajo? ¿O por qué de Frienson? No sé Wow Linda oficina Ese Ese pase de empleado Es Estúpido Ese gente tecnológico No es de extraño En un lugar tan elegante Ok Ese es nuestro feed ¿No? Creo que sí ¿No? ¿Esa es su cafetería? ¿El gloso tiene su bufete de mariscos? Supongo que es un juego ¿No? O sea No es como un tinder Es como un juego O algo así parecido Sí Y mira esto Es Eeeh Entretenimiento de orientación De esta campaña Contra un montón de celebridades Para que te Para asistieras ¿Es Eso necesario? Y esta Este es mi compañero De cuarto de la universidad Su alojamiento De la empresa Es un Es un apartamento Tipo estudio E incluso Viene con una Señora de limpieza Ok Si Está como que Hablando de un juego ¿No? Todos estábamos Pensando Pasando el rato En la escuela Apenas ha pasado dos meses Y ya estoy muy por delante de mi Ok Ya está muy por delante de mi Ok No estoy entendiendo Creo que sí está hablando De su persona ¿No? Creo ¿Qué pasa con todos los rostros? Eeeh O ¿Qué? Oscos ¿Qué es Oscos? No sé En esta época Siempre existe la posibilidad De salir adelante Tiene mucha razón ¿De verdad? Kang ¿Estás seguro De que no solo Me estás consolando? Como tu supervisor Es mi deber Eeeh Educarlos A todos Sobre promociones Y aumentos Encontrar su verdadero amor Y caminar con el camino Hacia Hacia la grandeza Quiero que Mi verdadero amor Sea un CEO ¿What? O sea que De verdad Si nos está Coqueteando Esa chica Ok Justo ahora Dice que Empiezas a trabajar A los 22 Y pues Te retiras A los 60 Eeeh Ok Como que tienes Un estatus corporativo A los 38 años Tienes oportunidades De Pues de nos triunfar A los 38 años Y pues bueno Ya cuando estás viejo Pues ya van a ir Otras que las de chorizo ¿No? Creo que básicamente Nos dijeron 38 años 36 de Bueno 38 de trabajo 36 de esfuerzo De planificar Todo esto Observar sus atributos Personalidades Habilidades laborales Y utilizar diferentes soluciones Para diferentes problemas ¿Qué pedo con este juego? O sea Me parece algo raro Y muy diferente A lo que he jugado Trabajando Todos estos años He llegado A comprender El secreto Para conseguir Un ascenso Ser Eh Ser insensible Por fuera Y tolerable Por dentro Ok Caray Caray Está siendo abstracto Realmente no lo entiendo Ok Son las habilidades ¿No? Si, 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 si Son nuestras skills Ok Lo del trabajo Eh Lo de tus habilidades Ok Perfecto Y se vaya Kang Tienes una vida Ordenada Oh Ok No me explican Todo eso Kang ¿No? Oh Kang Estoy Faforreneando Contigo Ahora mismo Por último Todavía queda Lo más importante ¿Qué más? No nos dejes colgados Kang Somos leales Eh Subordinados Ok Que nos pongamos A trabajar Algo así ¿No? El reporte Si Es decir ¿Habes leído Todos los materiales Que les di esta mañana? ¿Terminaste con tus informes? Verga En los materiales De esta mañana Kang Son 200 páginas ¿Debo terminarlos hoy? Por supuesto Ja 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 No solo debes leer Todo hoy Sino que también Debes completar el informe Como acabo de decir El tiempo se acaba Ok O sea que Tenemos que acelerar Ok Este juego Es muy reflexivo ¿Eh? Interesante juego Proviniendo de China Y que ellos Trabajan muy duro Muy interesante juego Ah ¿Será mejor que Empieces ahora O no podré irme A casa esta noche? Ok Habilidades Ok Son nuestras habilidades ¿No? Ok Aquí podemos ver Que son nuestras cartas Y como podemos pelear Y todo eso A todo eso ¿Cómo puedo guardar? ¿Cómo puedo guardar? Verga No pone nada Para guardar Supongo que se guarda solo ¿No? Cada vez que llegamos aquí Se guardará solo A ver ¿Qué es esto? Para que vi Atributos Personalidad No esto es otra cosa Oh Y podemos subir también cositas Ah Interesante Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Este videito Hasta aquí Así que bueno Muchísimas gracias A la empresa Que me mandó El juego Y poderlo Pues bueno Medio traducirlo Para todos ustedes Y pues bueno Espero les haya gustado Si quieren probarlo Ya saben Aquí abajito En la descripción del video Se van a encontrar Lo que es el enlace Para que vayan a checar El jueguito Si nada más que decir Yo me fui a Zacom Y nos vemos en la próxima Arriba el Funky Gantai No se jalan tanto el Gantai Y se lo jalan Felices bajas Vamos a la próxima Chao Chao